Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal Parece que no llevaba cinturón de seguridad, ¿por qué? ¿Por qué es tan suave? Que parece... Que parece que no lo llevaba puesto Vamos a ver, nos ponemos en marcha, arrancamos el coche, tiene 43%, 208 kilómetros Y lo que vamos a hacer es irnos a el cargador de Thunder en Cerda Os recuerdo, coche nuevo, me diréis, ¿qué coche es este? Pues ahora os pondré imágenes porque es un pedazo de cacho de trozo de pepinaco de coche En concreto es el Kia EV9 Un generoso coche en dimensiones y en bonito Un coche que viene cargadísimo de comodidad Con una configuración en este caso de 5 plazas, si no me falla la memoria No sé qué está pitando, vale, las típicas señales de límites de velocidad y todo eso Luego lo corrigiremos Pero nos vamos a poner en marcha porque vamos a ir a Cerda Vamos a probar el cargador de Thunder de Cerda Que es un cargador de... pues eso De 350 kilovatios y vamos a poner a prueba las prestaciones de este Kia EV9 Ya hemos llegado a Cerda, estamos aquí en el cargador Consumos 55.8 kilómetros, 24.4, 120 o más o menos por ahí Para este pedazo de cacho de trozo de coche Así que vamos a probar qué tal carga Y luego veremos cuánto hemos consumido a la vuelta por completo Pero sin duda no está nada mal para lo grande que es este coche los consumos que tiene Así que lo paramos y cargamos en este nuevo cargador de Thunder aquí en Cerda Vamos a probar porque este cargador de Thunder, ahí lo tenéis Tiene además sistema de plug and charge Y depende del coche, en el momento que hacemos la primera carga se puede agregar Yo he agregado el coche a mi cuenta de Thunder Abrimos la aplicación de Thunder Y le damos a iniciar carga Para iniciar carga, para mi lo más cómodo siempre es Leer el código de barras Iniciamos carga Ya nos ha dado permiso para cargar Y es en el momento cuando enchufamos el coche Cuando la aplicación reconocerá o no si este coche tiene Ay, me faltan manos Si tiene plug and charge Que en principio sí que tiene Así que conectamos el coche Ahí veis A ver Puedes ver un poco mejor Empieza a hacer el emparejamiento Y empieza a cargar Ahí lo tenéis Y en la aplicación ya nos aparece también la batería del 28% Y en principio el coche ya está como plug and charge Pero podemos entrar aquí Y por algún motivo me pone que no disponible Voy a consultarlo con el agente de Thunder A ver que me dice Y mientras tanto vamos cargando Fijaros enseguida lo rápido que se ha puesto a cargar 197 kW 199 kW 201 Impresionante la potencia de carga Carga ya ha subido a 204 Hemos pasado del 25 Al 37% En 3 minutos Es una En 3 minutos le ha metido 10 kW de potencia amigos Es una auténtica locura Las capacidades de estos cargadores Que sigue subiendo 205, 206 Pero claro pensar que estamos en Valencia En el interior Aquí hace 33 grados Y por lo tanto pues no es fácil De hecho escucharéis como el coche Está Ventilando la batería Y acondicionándola Y fijaros también desde dentro del propio habitáculo A ver Que vamos a hacer con la cámara Ahí veis Ahí abajo 208, 206, 207 kW De potencia de cargar Que pedazo de bestia de coche Tardaremos en 15 minutos en llegar al 80% Y esto es la diferencia de un cargador normal y tradicional A cargadores de altas prestaciones De hecho si tengo que abrir la puerta y volver a cerrarla Ya podéis verlo Pero es una auténtica locura Las prestaciones de carga del Kia EV9 Que os recuerdo que está por 49,900 Más cargadores de alta potencia Como los que está instalando la gente de Thunder Es abrumador Viajar así Que el coche consuma un poco más Sinceramente me preocupa poco Porque con esta potencia de carga Sé que voy a llegar sin ningún problema A donde haga falta Y lo bueno es que de estos cargadores Cada vez hay más Y veis como sube 208, 209 Yo no sé a cuánto llegará Os enseñaré la gráfica Pero ya estamos en 210 kW de potencia De locos Amigos, fijaros en la barbaridad En 11 minutos Le ha metido 35 kW Y sigue cargando a 184, 185 kW solar Casi no me da tiempo A grabar un pequeño vídeo Antes de continuar el camino Es una locura Hemos llegado al 70% En 14 minutos Y sigue cargando a 180 kW 181 182 Es Inaguantable La velocidad Que tiene a baja 178, 177 Pero posiblemente sea ya por gestión térmica Este Kia V6 Con estos cargadores de Thunder Me parece que son una auténtica locura Y yo mientras Voy a intentar Acabarme un plátano Y me voy 135 kW Esta es la primera bajada importante Que tiene de potencia Pero es que amigos En 17 minutos Le ha metido 53 kW De hecho de otra forma No me hubiera dado tiempo Irme a comer un bocata Pedirlo Que me lo sirvan Que me lo tome con la Coca-Cola Ya sabéis que no bebo cerveza Y salir Antes de que este coche pase del 25% al 80% Esa es la diferencia Que muchas veces no nos damos cuenta Esto es una barbaridad Poder cargar así Y estos son los cargadores Que está poniendo Thunder Y estos son los coches Que lo admiten Y cada vez Hay más Os lo aseguro Que vienen muchos más Con cargas Así de rápidas Luego que Es que pierdes mucho tiempo En el coche eléctrico Posiblemente gané A la mayoría De los vehículos de combustión Que se hagan un Madrid-Valencia Al mismo precio de pecho Con Valencia-Madrid Habrá que probarlo ¿No? Pues amigos Tenía razón Estaba configurado Para cargar hasta el 80% Por eso se había quedado En esos 7 kW Ahora He desactivado El modo He activado también El plug and charge Porque por algún motivo El coche no lo reconocía Y ahora Está cargando A 135 kW Por encima del 81% Se había parado Porque estaba Configurado En el 80% Así que hay Condicionamiento de batería Modo de utilidad Bueno, hay distintas funciones Y estaba capado Al 80% Ahora Ya puede hacer la carga Al 100% Y eso era Lo que no tenía Bien configurado Yo Por eso ha parado Y fijaros Llegando al 82% Nos vamos A 120 kW Por hora Después de desbloquear La carga Hasta el 100% Estamos llegando Allá al 87 A 62 kW Por hora Pues una auténtica Barbaridad Y Os digo Que Llevamos cargando 27 minutos Y le ha metido 64 kW Por hora Una auténtica Salvajada Y eso Queremos tener Unos minutos perdidos Porque no teníamos Bien configurado La parte de Bueno La parte de cargada Hasta el 100% Por cierto Tampoco tenía configurado Bien La parte del Plug and Charge Que ahora ya está activado Y lo podré Activar y desayunarlo En próximos vídeos En la aplicación De Thunder Pues vamos a acabar La carga Porque no necesito más La verdad Está a punto de llegar Al 90% Y del 25 al 90% Pues lo veis ahí En media hora Es una auténtica locura Casi 70 kW Le ha metido En media hora Y eso que hemos perdido Minutos Por culpa de que No estaba configurado Para cargar al 100% En el coche No sé Que más le puedes pedir A una combinación De un coche Que es grande Grandísimo Como este Kia EV9 Te cabe mucha gente Mucha equipación Muchas personas Y con un cargador Como este de Thunder Puedes cargar A velocidades Completamente descomunales Y si Llegado al 90% Baja al 50 y pico Amigos De que no estamos quejando Así que nada Para la aplicación Ya Para la carga Ya a través De la aplicación De Thunder Y nos vamos De nuevo Para Valencia A acabar esta prueba De consumos Y de vuelta Pero sin duda Una experiencia espectacular Estos cargadores De Thunder Con este Kia EV9 La verdad Gozada de tener coches Que cargan a esta potencia Con infraestructura Que carga a esta potencia A medio camino Entre Valencia y Alicante Que carga a esta